¡Hola, Spidey! Vaya, mira quién es. No conozco a ese inspector Finley. Pero sé bien quién es. Y tú no suenas como un negro de Boston al teléfono. Me he imaginado la trampa, así que... te devuelvo el favor. Deberías haber dejado que te mataran en la cárcel. Había sido menos doloroso. Adiós. Andando. Nada. Demasiado pequeño. Me estaré incómodo. No tanto como con una bala en el estómago. Lo inteligente sería matarme aquí, pero no lo habéis hecho. Quizá no queréis llamar la atención fuera de un bar repleto de gente. O quizá tenéis órdenes de llevarme al jefe para averiguar cuánto sé. Sea como sea, así que yo dé el primer paso, vais a dudar. Y sabéis lo que decía Catón sobre la duda, ¿verdad? Aquel que duda... Te voy a rajar, cabrón. Te voy a rajar, cabrón. No te muevas. No te muevas. ¡No te muevas! Aquí M7. Solicito refuerzos en el Blue Cat. Persigo aquí a un sospechoso. Se ha dado a la fuga. ¡No te muevas!